La señal en el bosque ¿La recuerdas? Sí, como si fuera ayer Aún tiene su frecuencia, ¿verdad? ¿Te refieres a esta frecuencia? Curva ¿También tienes los números de la lotería tatuados en el trasero? ¿Aún no me crees? Odio cuando empiezas con tu te lo dije Esa señal sigue emitiéndose como un eco distante Es digital, significa que debe provenir de un lugar donde no hay anomalía El problema es que nunca hemos podido localizar su origen Porque nunca tuvimos la frecuencia correcta Hasta que tú apareciste Escúchame con atención Debes llevarle esos números al Dr. Abraham Sahidi Uno de nuestros últimos científicos Es basura Lleva semanas metido en territorio enemigo Apuesto cinco raciones a que Sahidi murió No lo sabemos ¿Tú? Te he visto antes Fue... En el laboratorio Me sacaste de la criostasis La vida juega esas bromas Esta es Jane La mejor francotiradora Casi la matan por salvarle la vida Ella te guiará Espera, Shira Cuando aterrizamos esa señal ya se estaba emitiendo ¿Tienes alguna idea de quién o qué la transmite? No preguntes eso si sabes lo que te conviene Lo que sea que esté allá no quiere que lo encuentren Y los que van a buscar la maldita señal terminan muertos Pero es nuestra única oportunidad Y si alguien puede llegar ahí con vida son ustedes Shira, vamos, yo... ¡Jaco! Es una orden Perdón por dejarte en ese laboratorio No hay problema No tuve alternativa Yo habría hecho lo mismo Hagan correr la voz Quien encuentre a McCain tendrá una semana de descanso Dos semanas si lo traen con vida Así que, Yaco ¿Qué crees que es la señal? Ni idea Es solo una falsa esperanza para los perdedores Que no pueden aceptar que el mundo se fue al diablo Pero supongo que es nuestra maldita misión ahora Así que ven a mi garaje cuando te hayas preparado Wow No toques Un vinilo de los Beastie Boys Ja Eran difíciles de encontrar hasta en la tierra ¿Cómo sabes eso? Es una larga historia ¿Eres coleccionista? Alguien tiene que serlo Los demás están dispuestos a olvidar ¿Cómo llegó todo esto aquí? Cuando nos fuimos de la tierra Todos teníamos una caja con nuestras cosas Ahora a la gente no le interesan las cosas que trajimos Pero a mí sí Esta Es nuestra historia Todo lo que fuimos Todo lo que perdimos Mi pequeño museo de la tierra Siempre acepto donaciones Dios mío Aún tiene tinta ¿Cómo? Como dije Es una larga historia Gracias Sin recuerdos del pasado El futuro no tiene mucho sentido Si encuentras algo más de la vieja tierra Aquí tendrá un lugar Lo tendré en cuenta ¿No encontraste nada para mí hoy? Sin recuerdos del pasado El futuro no tiene mucho sentido Si encuentras algo más de la vieja tierra Aquí tendrá un lugar Sé que tienes un millón de preguntas Pero no tengo tiempo Me dejaste dormir demasiados malditos años Creo que puedes dedicarme tiempo Estuviste ausente demasiado tiempo Para entender lo condenados que estamos Solo quedamos cincuenta o sesenta mil de nosotros Más del otro lado que del nuestro Pronto no quedará ninguno de nosotros para luchar El último ataque de los insurgentes fue una Distracción Cabaron túneles y plantaron explosivos justo debajo de nosotros Y nuestro frente voló al infierno Lo noté Los informes de las bajas eran incalculables Y uno de mis mejores hombres estaba allí El Teniente McCain Pero recibimos un mensaje Y está atrapado bajo los escombros con vida No tengo a ningún hombre de sobra Necesito que vayas a buscarlo Es lo menos que puedo hacer Quiero saber apenas los grupos de búsqueda tengan información sobre McCain Si este McCain aún vive Debo encontrarlo Si este McCain aún vive, debo encontrarlo Este equipo está bajo Nada es grande Aquí es donde sucede todo ¿Qué les pasó a todos los demás? ¿No hay más Outriders vivos? Estaban en primera fila para el espectáculo que lo empezó todo La mayoría de nosotros murió ese primer día Los pocos que quedamos hicimos lo que teníamos que hacer Fueron a explorar ¿Quién crees que murió tratando de descifrar que no podíamos salir de este valle? ¿Quién crees que murió? Si no me dejó ¡Si estoy enfocando los dos años! ¿Quién crees que murió el pecado? ¿Quién lo dejó y los demás? ¿Quién lo dejó el pecado? ¿Quién lo dejó en un lugar? ¿Quién lo dejó? ¿Quién lo dejó? Wabruski volvió a superarse. ¿Lograste mantener mi camión funcionando todos estos años? Tuve que desarmar los sistemas de IA y sortear las células de grafeno. Me costó 20 botellas de bot en piezas, pero este bebé funcionará con lo que sea. Dice el agua ras, incluso con malditas papas, si pudiéramos cultivarlas. ¿Aún tienes música? ¿Música? No hay aparatos electrónicos. No hay ni música ni nada. Pero nos las arreglamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, rastrea al doc hasta esa torre de radio en la colina. Pero hay que pasar los suburbios infestados de infernales dientudos y sus patrulleros insurgentes, que son la presa de esos mutantes. Espera, ¿de qué tipo de cosas mutantes estamos hablando? ¡Ey! Subiré a los techos y les daré visión desde arriba. Buena suerte. Oye, esa cosa gigante es el motor nuclear de las flores, ¿cierto? Un diario. Aún no me acostumbro a ver tu rostro. Aún no me acostumbro a ver tu rostro. El lugar está infestado de insurgentes. Tendré que eliminarlos. ¡Pero a ver tu rostro. Aún no me acostumbro a ver tu rostro. ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!